Eres feo de mi terra amada, incluso cuando es fecho sé que él me ama Eres caliente a su cama, ella se llama Siciliana, Siciliana, cuando mueven los culitos Siciliana, el mundo se para o cuapada Siciliana, Siciliana, eres la única que quiero Siciliana, Siciliana, lo admito Siciliana, cuando mueven los culitos Siciliana, el mundo se para o cuapas Siciliana, oh Siciliana, oh Siciliana Belleza que solo esta tierra puede ofrecer El mar, la comida caliente Tu cuerpo habla cuando baila y sabía que el corazón no te razone Me parece que estás contigo pero no puede ser Sabes que tengo dentro, bastante mente tu pensamiento Que yo de ustedes celebre y llegue del momento Para decirte como me siento, alegría, dulce, sufrimiento Mira me entiendo que soy sincero, lo que digo es verdadero Eres lo que quiero, ice, ice Voy a ser el primero, cabrón, bye Voy a ser el primero, cabrón, bye Yo, 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 Tafi 97, flow Siciliana, Siciliana, cuando mueven los culitos Siciliana, el mundo se para o cuapas Siciliana, Siciliana, eres la única que quiero Siciliana, Siciliana, necesito de que Siciliana, cuando mueven los culitos Siciliana, el mundo se para o cuapas Siciliana, oh Siciliana, oh, oh Siciliana Sé que quiero estar con te Cuando te sentí, te estoy muy cercolente Si la luz es en la oscuridad, en el mundo Pienso que peggiora, ma la tua belleza Nella flora, no es menos si cascasse Siciliana, pur ancora non bruciata Como el alma, que me está dentro E después todo esto no lo he perdido Porque chi ama, te pertengo, te le nada Usa de la casa del sol Anche si no puedo cambiar el frattuto Verso de las cosas, te defenderé Como los confines de mi nación Siciliana, bella y carnales, es l'essenza del amor Siciliana, Siciliana, cuando mueven los culitos Siciliana, el mundo se para o cuapas Siciliana, eres la única que quiero Siciliana, Siciliana, Siciliana Siciliana, cuando mueven los culitos Siciliana, el mundo se para o cuapas Siciliana, oh mi guapa Siciliana, Siciliana, no soporto tu ausencia La arte se ha costado, fangate Per completar el paradiso su esta terra Tu, 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 tu no inquiedes mi Porque te quiero mucho Que no la pases en mi No me confucho Yo das minutos Que sabe la eternidad Se revela como en la noche la mafia Que pasará en la historia Como la legalidad La legalidad La legalidad Que pasará en la historia Como la legalidad Mi besita No se te vayan Cualidad 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 Yo, bella